Chivo coluquero, chivo coluquero, chivo coluquero, que vaya quiero que lo muere Loca, esta no es loca la no Ay, quítateme del medio que te aplato Ay, quítateme del medio que te aplato Ay, yo sé que ella está enamorada de ti Ay, yo sé que ella está enamorada de ti Y atento a mí, atento a mí, ay, no te la vas a conseguir Ay, quítateme del medio que te aplato Ay, quítateme del medio que te aplato Ella está por ti, está enamorada de ti Esa que va a te entregar, está que no se da por nada Pero si le topa, si le enamora, te doy no falta Que te hago un chinchón Que vaya quiero que lo muere No, porque no sabe de eso Se crece la banda Ay, quítateme del medio que te aplato Ay, quítateme del medio que te aplato Ella está por ti, está enamorada de ti Esa que va a te entregar, está que no se da por nada Pero si le topa, si le enamora, te doy no falta Que te hago un chinchón Que vaya chivo que lo muere Chivo con Luchero 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 Que vaya chivo que lo muere Chivo con Luchero ¿Cuál es mi apellido? Chivo con Luchero Chivo con Luchero Chivo con Luchero Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen los locos Si me quita mi mujer, yo peleo Ay, ay, yo peleo Si me quita mi mujer, yo peleo Ay, ay Nadie me la saca de aquí Todo yo no voy a dormir Nadie me la saca de aquí Todo yo no voy a dormir Si me quita mi mujer, yo peleo Ay, ay, yo peleo Si me quita mi mujer, yo peleo Ay, ay Chivo con Luchero Chivo con Luchero Chivo con Luchero Que vaya chivo que lo muere A que no repite mi apellido Sí, man Robo tan muerto, pero no lo saben Se hacen lo loco En un pantano atacado A la orilla yo morí El yo estaba un renegado El renegado Juan Prado Robo como un gallarí Pa' carretero de ley Puro como un condenado Y al gritar desesperado Ay, me gusta esa mujer Oye, aunque del otro lado Una voz le dijo Cuidado 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 Y le dijo Amarre el burro Donde diga el dueño Amarre el burro Donde diga el dueño Aunque le pase lo que le pase 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 Soy dueño y señor Jefa y patrón de esa mujer En pocas palabras El que controla, papá Y le digo Cuidado Cuidado Y le digo Y tú sabes que esa vieja sabe Mami Si, ma Ay, pero chico Ay, pero chico Aparece Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Gracias por ver el video